Bienvenidos a su programa, Ciudad Pobre y Dinero. Me encuentro muy feliz porque estoy en compañía de unos buenos amigos. La verdad es que a mí me llena de felicidad este programa. Estoy con dos grandes empresarios, ellos son socios, son esposos, y han creado un muy buen modelo de negocio. En Global TV nos hemos estado preocupando no solamente por darles entretenimiento, sino también queremos darle a la sociedad algo. Y es por eso que nos encontramos aquí, porque ellos están creando un modelo de negocio que les puede interesar a toda la gente. Entonces, ¿nos podrías platicar cómo nació este negocio? Sí, claro, fíjate que, bueno, pues nace de la inquietud de la gente al final del día, ¿no? Siempre es así como de, el cliente es el que siempre te da la necesidad. A nosotros nos decían, oigan las piñatas, y de repente nosotros, pues realmente, en nuestras tiendas batallábamos mucho con los proveedores, ¿no? No nos las llevaban, nos llegaban todas mojadas. Y yo decía, no, vamos a quedar mal con todos, no puede ser. Hasta que entonces yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a tener que ser como un modelo para poder sacar nuestras propias piñatas. Y de ahí surge, ¿no? De, ¿sabes qué? A tomar cursos con ingenieros industriales, con de plásticos, donde sea, a manera de sacar ese prototipo, y sale ese prototipo. Aquí cabe destacar que las piñatas, para nosotros los mexicanos, la verdad es que es una tradición muy especial. Las ocupamos en las fiestas, en los cumpleaños, el fin de año, las ocupamos en todo momento. Nos encantan las piñatas. Para la gente que está en el extranjero, es una tradición que podrían probar. La verdad es que está muy agradable. Les vamos a pasar después más datos, investiguen un poquito más de lo que son las piñatas. No solamente ellos hacen piñatas, sino lo que hacen es tener un modelo de negocio para que la gente pueda crear sus piñatas. Ellos crearon un sistema en donde facilita mucho hacer este negocio. Entonces, es interesante conocer algo de él. Se necesita también gente muy hábil. Manuel es un escultor. Manuel hace las esculturas para poder hacer las piñatas, que inclusive no solamente es una piñata tradicional, sino pueden hacer otro tipo de trabajos, como por ejemplo algún logotipo, algún elemento que alguna empresa, negocio o persona quiera se pueda hacer. Platícanos, Manuel, un poquito de eso. Bueno, nosotros podemos hacer cualquier figura, tema, logotipos de escuelas, de empresas, lo que sea, no tenemos límite. La imaginación es el límite, ¿no? ¿Podemos, por favor? Hace un momento me platicaba, bueno, hasta la suegra, si quieren, se las hacemos. Entonces, la verdad es que pueden hacer todo. Eso es muy interesante. Vuelvo a repetirlo. Obviamente necesitan una habilidad muy especial. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. El piloto que será transmitida, conocen como el playboy de las carreras. Ahora nos tocó que nos invitara. Es que yo confundo luego los nombres, ¿no? De sexo, poder y dinero. Tener miedo, ¿eh? Porque te agarra en el baño y te toma fotos. La vida es como todo, la vida. Es, este, o todo o nada. Entonces me voy a, este, le voy a 50 pesos. O sea, como ven, no tiene cambio. Entonces vamos a tirar un volado, este, para ver o todo o nada. O sea, o no le doy ni un peso, o le dejo el billete, ¿sale? Entonces él lo va a tirar y, este, ¿tú vas a elegir? ¿Está bien? Pero échalo arriba, hasta arriba. ¿Hasta arriba? Sí. Les recuerdo que nos pueden ver todos los domingos, nueve de la noche, se va a estar transmitiendo este programa de Ciudad, Poder y Dinero. Les agradezco que estén con nosotros, por favor, síganos. Y continuamos con nuestros amigos. Liz, este modelo de negocio, sé que no solamente lo han transmitido para la gente y las familias que son sus clientes, sino los han buscado de algunas dependencias de gobierno para dar este fabuloso negocio. Sí, 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 la verdad es que ha crecido de forma impresionante. Mira, estos son los moldes, son moldes de fibra de hidro que son muy ligeros. Entonces te pueden hacer miles y miles de réplicas porque el molde es para toda la vida, se lo cuidamos. Entonces, pues se ha generado un modelo de negocio para mucha gente que se requiere. Por ejemplo, hemos ido a dar, por ejemplo, capacitaciones a Cerezos, ¿no? Para instruir este modelo de negocio para la gente que se rehabilita posteriormente y que sale a la sociedad sin nada, ¿no? Para madres de familia es excelente, para cualquier familia, para cualquier persona que ya no quiere que estar en potestad de un jefe, de una empresa y hacer sus propios sueños, sus propios modelos de negocio, ¿no? Nosotros lo que les proponemos a la gente en sí es un emprendimiento, que emprendan su propio negocio. Les damos ideas para que ellos aprendan a hacer una piñata a base de molde, ya que mucha gente no tiene ni idea de cómo hacer una figura, ¿no? Hay gente que no tiene ni idea de cómo hacer una figura. Bueno, dos bolitas, ¿no? De plastilina. Hay dos muñequitos y hacen dos bolitas. Exacto, pero hay gente que ni eso le puede hacer. Pero una piñata sí la pueden hacer. Usando un molde, ya nosotros les explicábamos, les damos capacitación y todo eso. Les ayudamos a emprender y hemos echado a andar negocios en pueblitos donde no hay nada, en lugares donde no hay ninguna oportunidad y se activa la economía. Eso es una parte fundamental de este programa, que no solamente quiere llevar lo que hay en México, lo bueno que hay en México. Estamos tratando de que estos programas pasen las fronteras también de México e inclusive en otros estados, pues que vean estos programas que la verdad es que este tipo de situaciones nos van a dar una mejor sociedad, nos van a ayudar a tener un mejor trabajo, a tener más económicamente un poder adquisitivo mejor. Y pues bueno, más o menos un molde de estos, ¿cuántas piñatas puedes hacer? Ya nos decías que te dura para toda la vida, pero tiene un desgaste, hay que ver el mantenimiento. ¿Cómo funciona eso? Bueno, el molde en sí es muy duradero. Lo que tiene es que se engrasa y a lo mejor la grasa le da una apariencia de como que ya está muy sucio o muy usado, pero en realidad solamente es como un traste de la cocina. Lo lavas y vuelve a quedar como nuevo. Queda bien. Yo recuerdo que antes se usaban moldes de yeso, me parece, ¿no? Están pesadísimos, un molde para cargar entre tres, cuatro personas. Y ya este molde inclusive lo pueden mandar a cualquier parte de la república e inclusive al extranjero. Sí, estamos muy contentos porque nunca pensamos el impacto, ¿no? Se han mandado moldes a Bélgica, Francia, Alemania, todo Canadá, Estados Unidos, América del Sur, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, pues, Argentina, Nicaragua, o sea, lugares en donde nunca pensamos de verdad que va a llegar. Y no es porque ellos tengan esa tradición, sino porque hay latinos. Y el latino es el que tiene la visión de implementar el modelo de negocio. Pues bueno, los invitamos también. Nos vamos a otro cortecito y regresamos al último bloque. ¿Qué? ¡Gracias por ver el video! Estamos de regreso con ustedes, les recuerdo nuevamente, domingos 9 de la noche, todos los domingos 9 de la noche pueden seguir Ciudad Poder Dinero. Y bueno, pues estamos con Jesús Rojas, él es cliente de Liz Vaivén Fiestas, los creadores del molde y todo el modelo de negocios para hacer sus piñatas y otro tipo de creaciones. ¿Nos puedes platicar cómo llegaste, qué fue lo que te llamó la atención, qué te ha parecido? Estoy fascinado con ustedes, con Vaivén Fiesta, porque, por ejemplo, yo llevo un tiempo sin trabajo. Y surgió la idea de un chispazo, de una idea, de un tipo de piñatas que todavía, ese concepto no está en el mercado. Sin embargo, aquí me dieron el apoyo. ¿Se va a hacer? ¿Qué te dijeron? Aquí se puede hacer. Se hace. Y yo en mente, ya tenemos muchos modelos que se van a hacer. Fíjate que eso es muy interesante lo que nos platicas, porque normalmente cuando ya existe algo establecido, vamos, pedimos, oye, fíjate que necesito un trabajo. No, pues no se puede. Aquí no hay manera. Y la verdad es que con ellos, platicaba en otras ocasiones con Manuel, que efectivamente aquí están abiertos. Y como ellos en algún momento vivieron esa situación, en donde buscaron a personas que les pudieran apoyar, que les pudieran ayudar, y todo el mundo les cerraba las puertas. No se puede, eso es imposible. Y aquí la verdad es que han tenido buena aceptación. Sí, 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 aquí estuve platicando con el maestro Manuel, y me captó la idea. Rápido. Con la licenciada. Me captaron la idea y me dieron el concepto de negocio. Bellísimo. Yo estoy seguro que va a ser un éxito. Ahorita está muy funcional, muy buena época. Todos necesitamos, y la verdad es que hay que buscarle, hay que ver de dónde podemos sacar recursos. No podemos quedarnos con las manos atadas, esperando a ver qué pasa. Y pues la verdad es que yo te felicito por haber estado buscando y llegar aquí con... Y digo, ¿qué te puedo decir a ti, Liz? La verdad es que a mí me da mucho gusto que tengas este modelo de negocio. Estoy de verdad que cuando me empezó a platicar, yo la conozco del medio artístico. Ella es una muy buena cantante, excelente cantante. Seguramente la vamos a tener en uno de los programas que son de artísticos. Estoy segurísimo que la vamos a tener también en algún programa de esos. Pero yo por eso fue que la conocí. Entonces, en una plática resultó que ella tenía este negocio junto con su esposo. Y me llamó la atención, me invitó y empezamos a ver que la verdad es que es algo muy bueno para la sociedad. Si quisieras agregarnos algo, Liz. Sí, fíjate que ahorita estamos en evolución, todavía estamos complementando, porque aparte de darles una capacitación práctica, de llevarlos a cabo con las ideas tan espectaculares que llegan nuestros clientes de hacer tantas cosas maravillosas, que la verdad nosotros nos quedamos así de, sí, vamos a hacérselos, vamos a hacerlos felices. Y con esa implementación nueva de mercado que no existe, todavía estamos aportando más a un proyecto emprendedor piñatero, dándole las bases todas del negocio por la experiencia que tenemos. Pero ahorita pues ya estrenando cosas de PNL, programación neolingüística, en donde ya estamos trabajando ya la mente. Entonces, para que todo esté conjugado perfectamente. Pues bueno, como pueden ver, es un conjunto de habilidades, un conjunto de conocimientos, de ganas, ímpetu y qué les puedo decir. Estos son los negocios de México. Esto es lo que los mexicanos podemos hacer. Son cosas, la verdad, que muy creativas. Y yo invito a la gente que nos está viendo, que, por ejemplo, en el caso como Jesús, que tiene alguna necesidad, pues que no se caigan, que no crean que ya todo se acabó. Si no hay, hay otras personas que también pueden ayudar, que pueden aportar. Y solamente es la situación de búsqueda. Nosotros seguramente les vamos a tener más programas como este. Gente muy interesante, muy importante también. Toda una personalidad, Liz, y la gente que va a estar aquí con nosotros. Bueno, pues no sé si quieras agregar algo. Ah, no, yo estoy muy contento con, como va a ir en fiesta. Desde el momento en que me tomaron la llamada, hasta que me hicieron la cita para venir, fue una gran atención. Muy recomendable este proyecto de negocio. Bueno, pues les agradezco mucho la compañía. Muchas gracias, Jesús, Liz. Y bueno, nos vemos pronto. Les agradezco mucho que estén con nosotros. Síganos, por favor. Vean el programa. ¡Gracias!